¡Bienvenido! 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 Todo ese incertidumbre, todo ese malestar se encauzó en la marcha, llegamos a las puertas del edificio y al ver todo vallado, al ver y al sentir ese contacto con que nos dejen afuera y sentirlo de una manera muy profunda, naturalmente los compañeros nos abalanzamos sobre las vallas que habían, un grupo logró entrar y la gran masa se quedó afuera tratando de entrar. Un poco que puede ponerla en la chapa, en la cabeza, eh. ¡Vamos, vamos Millionen! ¡Vamos, vamos, Wolfgang! Y le partagerá ¡Oh, yo loico! ¡Adiós! Una vez que los compañeros entraron, la idea era hacer una asamblea dentro del teatro, eso no fue posible, y se decidió quedarnos ahí hasta que los medios de comunicación se hagan presente. Para que registren de qué manera los trabajadores que sostuvimos durante todo este tiempo el funcionamiento del teatro, estábamos literalmente en la calle y en un estado de incertidumbre absoluta en función de qué es lo que iba a pasar con nuestra fuente de trabajo y qué es lo que iba a pasar con el edificio en donde uno desarrollaba las tareas. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¡Saliota! Cuou! La asamblea a dentro compañenos! No. 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 Uy, mirá. Uy, porque ustedes estaban esperando los medios. No, vamos, vamos. Que salgan tranquilos. Vamos a salir y listo. Hacemos la asamblea en la calle y la conferencia en la calle. Ahora han estado 40, 50 minutos. Llegó la gendarmería o la policía que se dedica a desalojar a los trabajadores con sus escudos y cascos y armaduras. Y al rato, cuando se sabía que estaban las cámaras, los compañeros nos alojaron en el lugar. Y hasta el día de hoy no hemos podido volver a visitar el teatro. Nosotros no vamos a permitir que ni García Caffi ni ningún funcionario de Macri tome decisiones unilaterales. Deje a compañeros en la calle y no respete la ley. Hoy los compañeros que han ingresado al Teatro Colón han visto por qué no quieren dejar ingresar a las cámaras del teatro. No han respetado ni siquiera los proyectos presentados. Han afectado un muro histórico que dijeron que no iban a afectar. La acústica está comprometida en este proyecto. Han destruido el teatro y Macri lo que hace es invitar a empresarios norteamericanos que junto con el embajador de Norteamérica visitan las instalaciones para hacer este teatro un shopping. Quienes nos dedicamos al tema, mucha otra gente tenía esperanza que cuando se tocaba el Colón o se iba a hacer algo al Colón se lo hiciera bien, que fuera un ejemplo. Y es el mal ejemplo por definición. Lo que hemos aprendido adentro de ese lugar no nos lo puede quitar nadie. Somos los dueños absolutos de todo lo que pasó en estos últimos 40 años. Y ellos no pueden entrar a ese espacio. Es inalienable. Y el Colón significa un lugar donde... ¿Cómo te podría explicar? Es bastante complejo, pero no sé. Una definición sería que cuando yo voy a un espectáculo lo que he hecho por nosotros mismos. Tenemos un pedacito de ese aplauso, lo siento como mío. O sea, porque obviamente lo que salió a la escena de alguna manera tiene una impronta dada por mí y por toda la gente que me acompaña, ¿no? Y supongo yo que eso debe pasar al iluminador, al utilero, al maquinista o sea, hasta el tiempo que va en los pasillos. Porque, digamos, todos estamos acumulados para un fin común. Algunos compañeros nos puso de sopetón contra la realidad. Nos encontramos con una situación difícil. Tuvimos que aprender a sostener un conflicto durante tanto tiempo, a no dejarnos caer por el maltrato, a no deprimirnos por esta situación de indefinición y a reconocernos cada vez más como compañeros, a reconocernos que... a reconocer que individualmente las cuestiones no se resuelven, que se resuelven en grupo, la importancia de las asambleas, de la discusión, de la reflexión y de defender algo que es nuestro, ¿no? Los trabajadores siempre... Lo único que tenemos es el trabajo. Y... Gran parte de nuestra vida se define a través de nuestro trabajo. Entonces, consideramos que defender nuestro trabajo es defender nuestra vida. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No queremos estar solos, Carlos. Necesitamos que el ciudadano, el abonado, el público, toda la gente que alguna vez el Teatro Colón dio brillo a sus carreras. Necesitamos de los escenógrafos, de los realizadores, de los bailarines, los cantantes y los músicos que pasaron por el Teatro Colón y cimentaron su carrera y su currículum en ese maravilloso teatro. Hoy el teatro está necesitando que esa gente hable, diga lo que está pasando y reclame que el Teatro Colón siga siendo un teatro de producción propia con cuerpos estables, oficial y público y dedicado a la multiplicación del rédito social. Música ¡Gracias!